¿Qué es la Cámara de Comercio? La gastronomía regional. Además, dentro del trabajo de la específica, estamos consolidando la mesa de turismo rural a cargo de Carlos Camargo. En este momento, por razones particulares, él no ha podido estar, pero nos acompaña una de las integrantes, que es Bárbara Zapata, acompañándonos como representante. Así que estamos desarrollando algunas acciones, como el primer festival de la carne a la masa. En esta ocasión, este plato, este plato típico de nuestra zona, ha sido declarado como patrimonio alimentario de nuestra zona, gracias al trabajo que han realizado los alumnos del IPA, del profesorado de la parte de gestión cultural, el cual tiene una ordenanza y vamos a poner en valor, no solamente este plato, sino seguramente muchos más. Contarles que dentro del patrimonio gastronómico argentino está declarado el asado, el dulce de leche, el vino, y teníamos que tener un plato que nos dé identidad en San Rafael, y es la carne a la masa. Por eso es que vamos a comenzar con este festival, que va a ser bastante atractivo, y queremos invitar a todos los prestadores relacionados al turismo. Nosotros en la Cámara de Comercio, Avenida Libertador 78, todos los lunes, primero de mes, tenemos reunión abierta. A cargo de la presidencia de la parte de no turismo está Federico Suter, tenemos la mesa gastronómica, Mariano, en la parte rural, Carlos Camargo, en la parte de turismo cultural, Marisol López. Así que quedan todos invitados, aquellos que estén interesados en sumarse al trabajo del desarrollo turístico en San Rafael desde la Cámara de Comercio.